Se está trabajando con el reglamento de los suyos y cogiendo experiencias de cómo se hace en el resto de la liga. Y hay una comisión que ya trabaja en el reglamento de la prensa de la sección. Lo vamos a enviar a todos los territorios y también se lo podemos enviar a la prensa Barroso, Inete y el resto de los compañeros. Y hasta que no sea un documento grabado, no lo imprimimos y no lo divertimos con los managers y mucho menos lo aprobamos. Es un elemento que está aprendiendo con mucha fuerza para la próxima serie nacional. Y el otro, que también tuvo algún nivel de queda, sobre todo de algunos equipos de la provincia oriental y de la isla de la huertú, que tiene que atravesar el mar para poder viajar, es tratar de que no se vaya de rollo, de la isla a Huatana, sino que vaya debajo, vaya jugando. Se está atendiendo eso en el calendario de la próxima serie nacional, la 60. Es un elemento que también estamos trabajando con mucha fuerza. Y queremos, ya se ha estado evaluando, todavía no lo va a aprobar, pero les podemos adelantar que ya eso sí es un hecho, que se va a jugar un poco más en la serie nacional. Va a seguir siendo nacional, van a estar las 15 provincias, el municipio especial, isla de la huertú, y se van a jugar más jóvenes. Eso ya es un hecho. Eso lo pidió todo el país en el recorrido que hicimos. Lo han pedido ustedes y para desarrollar, les puedo decir que la contratación se va a incrementar. No podemos hablar de números, pero se va a incrementar. Vamos a tener un grupo de atletas que se van a estar preparados y fogeando en otras líneas, y evidentemente eso no va a estar en nuestra serie. Pero es una parte importante de nuestra serie, hay que seguir desarrollando nuestra serie. Vamos a tener un campeonato nacional con 16 equipos y se va a jugar más. Y va a existir un torneo élite con menos juegos de tránsito, pero donde concentremos la calidad. Puede ser un torneo élite, todavía no hemos definido el nombre, pero sí vamos a buscar otro torneo que concentre la calidad. ¿Dónde tenemos el problema? Eso alrededor de 40 juegos. Sobre los 40 juegos de viva. Es lo que tenemos aprobado hasta hoy. ¡Gracias!